Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este quinto directo, un write-in directo, me está gustando esto de hacer directos. Hoy vamos a hablar de Bold Worden, que es es BitWorden, básicamente, pero es la copia auto... ¿cómo decirlo? Bueno, la que os podéis hostear vosotros mismos. ¿Vale? BitWorden sabéis que es un servicio en la nube, es un servicio que podéis ir a la página y podéis registraros y lo podéis utilizar. O tenéis Bold Worden, que es la versión para que la tengáis auto-hosteada en vuestros servidores. De tal manera que esas bases de datos con contraseñas, que es lo que al final vamos a querer tener ahí dentro, esos llaveros, pues los vais a tener en local en vuestros servidores, bajo vuestro control. ¿Y por qué es importante? Pues básicamente porque ya sabéis que a día de hoy, en la era digital que vivimos a full, todo es internet, todo es a través de internet, todo es a través de portales. Recordaréis perfectamente hace no tantos años que con suerte podíamos contar las webs en las que estábamos registrados con los dedos de las manos y a día de hoy son cientos y cientos y cientos y no miles de webs en las que ofrecen diferentes tipos de servicios y cada vez tenemos más usuarios y cada vez tenemos más contraseñas y cada vez tenemos más mierdas en general de este tipo. Lo cual es un rollo, lo cual es imposible. Llega un límite, todos tenemos un límite de cuántos usuarios y cuántas contraseñas podemos recordar. Muchos cometen el error de pensar que el mismo usuario y la misma contraseña en todas las páginas webs es una buena solución para acordarse. Y es casi la mayor atrocidad que la gente puede hacer. Porque obviamente cuantas más repeticiones de tu usuario y tu contraseña tengas en los diferentes portales, más vulnerable va a ser ese usuario y contraseña. Porque una vez te vulneren en uno de los tantos portales que podáis tener, pues ya te han vulnerado en todos los sitios. Porque ya tienen tu usuario y tu contraseña y ya pueden probar en donde les dé la gana. A ver si hay suerte. Por eso es importante, entre otras muchas cosas que nos mueven cuando nos registramos en las webs, es a mantener todo este tema completamente separado. O sea que utilicemos identificadores diferentes, así como contraseñas de cierto nivel, que no sean admin, 1234, password, change me, las típicas más vulneradas, sino que sean contraseñas alfanuméricas y con símbolos especiales complejas e incluso que superen cierto número de caracteres e incluso que si no contienen palabras al uso que existen, que podáis meter por ejemplo en vuestra contraseña la palabra, me lo voy a inventar, Barcelona, pues mejor. Entonces, Vault Worden no solo os va a guardar vuestros usuarios y contraseñas, sino que además os puede generar estas contraseñas según vuestros parámetros, si queréis o no caracteres especiales, cuántos caracteres queréis en las contraseñas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces, he hecho un poco las presentaciones de qué nos ofrece Vault Worden, en este caso, vamos, os voy a empezar ya a enseñar cómo instalarlo. Lo primero nos vamos a ir a aplicaciones, ¿vale? Sabed que para tener Vault Worden, al menos en esta parte 1 del vídeo, lo vamos a ver a través de un proxy inverso, ¿de acuerdo? Voy a escoger DuckDNS, yo tengo dominios propios, pero en este caso he escogido DuckDNS porque la mayoría, la inmensa mayoría de los que estamos, bueno, de los que estáis en el server, no disponéis de un dominio propio, ¿de acuerdo? Y tiráis de servicios gratuitos como DuckDNS. Es por el motivo por el que lo hago, ¿de acuerdo? Esto no significa que si no es DuckDNS no funcione, en absoluto, lo podéis hacer con el que vosotros tengáis. Vamos a necesitar el contenedor de Vault Worden, vamos a necesitar, por lo tanto, el contenedor de DuckDNS para actualizar lo que es el dominio que vamos a registrar en Internet, o sea, que lo vaya actualizando en referencia a nuestra IP pública, la que vayamos teniendo, en el momento, ya sabéis cómo funciona esto, si cambia vuestra IP pública y no tenéis este servicio de DNS que vaya actualizando la IP pública, llega un momento que el portal deja de funcionar, no está publicado en Internet porque no está actualizado a dónde tiene que linkar, a esa IP pública. Vamos a necesitar Engines ProxyManager, NPM, que ya lo hemos visto, ya os grabé el directo 2, creo que fue de NPM, por lo tanto, si tenéis alguna duda, podéis ir, mejor dicho, a ver ese directo. Hoy esta parte de NPM la vamos a pasar por alto, ¿de acuerdo? Voy a asumir que ya sabéis que es NPM, voy a asumir que, si no lo sabéis, miraréis el directo 2 y que con uno y con el otro lo haréis bien. Igualmente, dudas, pues las podéis poner por el grupo en cualquier momento. No me enrollo más. Buscamos Vault Worden, le damos a instalar, por defecto nos pide qué rama queremos instalar, yo normalmente siempre cojo default, que suele ser latest, si queréis alguna específica, pues ya sabéis que también lo podéis seleccionar. Bueno, el nombre se lo voy a dejar en esto porque al final es un test, el puerto se lo podéis cambiar, yo se lo voy a dejar. Estos parámetros, es importante que estén así, por defecto, estos dos podría parecer que deberían estar al revés, es decir, normalmente para securizar estos parámetros, que es básicamente que a través de vuestro portal de Vault Worden publicado en internet, la gente pueda o no registrarse, o que podáis generar invitaciones. Pues bien, si esto lo ponéis en False, porque son unos desplegables True o False, luego no funciona bien. Si los dejáis en True, luego dentro del contenedor podéis deshabilitar estas dos opciones, pero si ya las ponéis directamente en False, el contenedor no os va a funcionar correctamente, y de hecho va a estar el tema del registro siempre disponible. ¿De acuerdo? Entonces, dejadlo así. Lo único que tendremos que rellenar es el admin token. ¿Qué es el admin token? Es una contraseña maestra para desbloquear la configuración y que nos la pedirá Vault Worden cada vez que queramos acceder a lo que es nuestro llavero, lo que vosotros creéis dentro de Vault Worden, ¿vale? Porque podéis tener uno o podéis tener varios, con un usuario o con varios usuarios, pero este, en este caso, es el de la configuración. No escatiméis, ¿vale? Pensad que esta es la única contraseña que vais a tener que recordar, porque una vez desbloqueado esto con esta contraseña, lo que es el Vault Worden, el resto de contraseñas las podéis mirar las veces que queráis, sin necesidad de memorizarla, pero esta es importante, memorizarla y que sea de una complejidad importante, ¿vale? Porque es la que va a proteger toda la información que vais a tener dentro. No me canso de repetirlo una vez más. Tiene que ser buena la contraseña que pongáis aquí, la podéis autogenerar donde queráis, ¿vale? Pero que como mínimo tenga 12 caracteres, es mi recomendación, y que tenga todo lo que le podáis poner a mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, ¿vale? No escatiméis con esta contraseña. Vale, yo le voy a poner esta. Y aplicamos. Es muy sencillo, ¿vale? No, Vault Worden en sí no tiene, no tiene más, más parametrización. Toda la parte que vamos a toquetear ahora es la que os pueda llevar más a confusión, pero Vault Worden en sí es muy sencillo. Perfecto. Ya lo tenemos. ¿Qué necesitamos ahora? Pues ir a la web UI. La web UI, cuando la ejecutáis, que es local, ¿vale? Esto va a una IP, os aparece este panel de configuración. Este panel de configuración, ya lo veréis luego, pero es distinto. Cuando vosotros atacáis a este contenedor internamente, os aparece este portal. Cuando atacáis a este contenedor externamente, a través de vuestro dominio, el que hayáis escogido, os aparece el portal típico de hacer login y donde vais a encontrar todos vuestros llaveros y vuestras contraseñas para gestionarlas. Aquí lo primero que vamos a poner, donde pone Enter Admin Token, es la contraseña que hemos puesto, o el token, como lo queráis llamar, que habíamos puesto en el contenedor. Perfecto. Desbloqueado, ¿vale? Entonces, es un poco, bueno, la interfaz es un poco así clasiquera, ¿vale? Pero la verdad es que está todo donde lo necesitáis encontrar. No tiene tampoco, no tiene florituras ni opciones que digáis me sobran, ¿vale? Lo más importante, lo vais a encontrar en General Settings, que es donde por defecto vais a encontrar esas opciones que yo os decía al principio, no toquéis dentro de la plantilla, porque eso se tiene que, eso se quita luego, ¿vale? Y de hecho lo tenéis aquí, Allow New Signups, que es para registros, Allow Invitations, ¿vale? Yo en este caso, pues bueno, Invitation ya está desactivado. Tenemos el Allow New Signups, que esto lo voy a dejar en True, y ahora veréis el porqué. Esto le voy a dar a Save. Vale, perfecto. Si os venís a la parte de Users, si os fijáis, de aquí podéis invitar, que no os va a funcionar porque lo tengo deshabilitado, pero no tenéis un botón para crear usuarios. ¿Por qué? Porque no se crean los usuarios desde aquí. Aquí tenéis lo que es la configuración del Vault Worden, pero eso lo tenéis que hacer o dejando la parte de invitar a un usuario a una cuenta de correo que recibirá un mail, bla, 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 o desde la parte externa. Pero para utilizar la parte externa, digamos, la parte cliente, lo primero que tenemos que hacer es hacer toda la configuración del proxy inverso y hacer que este contenedor salga a Internet. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, lo primero vamos a instalar tag DNS, ¿de acuerdo? Tag DNS, ya lo habéis visto, que lo instalé creo que en el mismo directo de NPM, porque hice la prueba con Rickroll y demás, de cómo funcionaba, pues lo instaláis y lo configuráis. ¿Cómo se configura? Pues muy fácil. Yo tengo un dominio gratis que es este, ¿vale? Me da igual que se vea porque lo creo y lo elimino cada vez que lo necesito con su token. Vale, perfecto. No necesitas nada más. Aplicamos y ya tenemos el contenedor. ¿Qué nos está haciendo ahora tag DNS? Nos está actualizando nuestra IP pública contra ese dominio a nivel de Internet. Pero necesitamos ahora configurar la parte del proxy inverso, ¿vale? Que esto es lo que os decía. No voy a entrar en detalles porque esto se explicó en otros directos y lo podéis mirar en los otros vídeos. Pero básicamente tendríais que venir a Nginx ProxyManager, crearíais un host, que en este caso yo he creado este de aquí. Vamos a darle a editar, ¿vale? Y aparece pues la IP del servidor, el puerto que es donde está Bullwarden, ¿vale? Con el dominio y chimpún. ¿Vale? Entonces, cuando hagáis eso, bueno, y abriendo los puertos correspondientes de NPM que vais a necesitar en vuestro router, que eso también lo sabéis, ya lo tendréis publicado en Internet. Si os fijáis, la dirección, ¿vale? Unwritetest.dacdns.org es básicamente, ahora es mi contenedor. ¿De acuerdo? Antes lo tenía, tenía este panel de aquí, que es una IP LAN, es una IP privada, es una IP interna, ¿vale? Como lo queráis decir. Y tenemos la parte de fuera, ¿vale? Ya atacando a la URL del propio Bullwarden. Lo primero que voy a hacer va a ser registrarme, ¿vale? Para crear mi usuario. Que no me lo voy a currar demasiado. Voy a poner test3.test.com El motivo es porque ya he estado utilizando otros test y por si en un caso ha quedado algún rastro, que no quiero errores. Nombre, pues lo vamos a llamar test3. La contraseña maestra, le voy a poner una bastante mala porque esto es de prueba, ¿vale? Pero me da igual en este caso, no me quiero complicar. Pero vosotros poner una buena. Ya recordad, la otra era para el panel de configuración y demás. Esta contraseña también os recomiendo que tenga un mínimo de seguridad de mínimo 12 caracteres y que incluya todo lo que os he comentado anteriormente. ¿Vale? Porque esta es la que va a quedar expuesta en internet para que la gente va a intentar entrar en vuestra cuenta, ¿vale? Esta es la que tenéis que proteger al máximo. Pista de contraseña. Yo lo he marcado, lo he dejado en la configuración. Si volvemos aquí, os lo puedo enseñar. No lo tengo marcado. Que está, ¿dónde estás? Aquí. Allow password hints, show, tatatá. Bueno, lo tengo quitado para que no me pida la pista. Que esto a mí nunca me gusta. Es un coñazo. ¿Vale? Y creamos la cuenta. ¿Vale? Nos dice que la contraseña maestra es débil. ¿Vale? Asumo el riesgo. En este caso, vosotros a poner una que sea en condiciones. ¿De acuerdo? Y con esto ya tenemos el usuario. Ya nos dice aquí, tu nueva cuenta ha sido creada. Ya tenemos el usuario creado. Si nos vamos aquí a volwarden, a la parte interna, a la parte de administración, a users, ya tenemos aquí el usuario. ¿Vale? Esto es muy importante que de tanto en tanto, aunque cerréis las invitaciones, le echéis un vistacito. No sea que os encontréis aquí algo que no toque. ¿Vale? Pero en principio tenéis que ver solo el usuario en este caso que habéis registrado. Yo lo que voy a hacer ahora inmediatamente va a ser venir aquí. Voy a desmarcar este check de allow new signups para que no haya más registros. Guardamos. Y si quisiera crear una nueva cuenta y poner test4.com con nombre test4, contraseña maestra, una cualquiera para ir rápido. Y esto tal. Y le doy a crear cuenta. Y digo que sí. Y fijaos lo que me aparece. Registration not allowed or user already exists. Ya os digo yo que el usuario test4 no existe. Entonces es la primera casuística. ¿De acuerdo? Los registros están cerrados. Nadie se va a registrar en vuestro volwarden. ¿Vale? Si me vais a preguntar si se puede quitar ese botón de create account, yo como mínimo no lo he encontrado. Lo único que he encontrado es desactivar el registro. Pero no he encontrado si eso se puede ocultar. Ese botoncito. Porque oye, da ganas de registrarse cuando llegas a un portal de alguien. Pero no he visto el cómo. Lo que pasa es que lo cerráis el registro y se acabó lo que se daba. Vale. Entonces, volvemos al portal. En este caso voy a ir para atrás. Estamos con el usuario test3 que me he logueado. Contraseña maestra a la que le he puesto. Esta no es la de la parte de administración. Es la de este usuario que he creado. ¿Vale? Y ya estaríamos dentro de volwarden. Dentro de volwarden, lo primero que os invito es a que os familiaricéis con el entorno. ¿Dónde está todo? Que creéis llaveros de la manera que más os guste. Lo digo porque a mí me pasó al principio. Creé mi llavero personal. Luego creé otro para cosas de empresa. Pues ya me las guardo todas en el mismo sitio. Creé no sé qué, no sé cuánto. Y luego no me gustaba como volwarden lo integraba. O como yo lo hice. Porque lo hice con una configuración y al final lo acabé haciendo de otra manera. Yo os invito a que lo probéis. ¿Vale? A gustos colores. ¿De acuerdo? Yo al final lo hice pues por carpetas. En vez de hacerlo porque podéis crear tantas cajas fuertes como vosotros queráis. Por ejemplo, aquí cuando le dais a nueva organización podéis crear una nueva caja fuerte. Que se llame Tal y Pascual. Pero a mí no me gustaba. Todo por diferentes cajas fuertes. Al final me gustaba más por carpetas y decir esto para acá y esto para allá. Vosotros como más os guste. Una de las gracias que tiene volwarden es que os permite... Por ejemplo, si estáis utilizando Kipas, por decir algo, en Kipas podéis exportar todos vuestros usuarios y contraseñas. Y luego volwarden puede importarlas. Volwarden tiene una opción y os da diferentes opciones para importar desde diferentes sitios donde podáis tener contraseñas. Podéis hacer un export desde el navegador. De hecho, voy a hacerlo. No, claro, yo no tengo en el navegador. No voy a hacerlo. Os quedáis con las ganas. Pero si tenéis contraseñas en los navegadores podéis exportar que normalmente os genera un punto HTML. Ese HTML lo podéis importar en volwarden directamente y luego ya organizar como más os guste. Si estáis utilizando un Kipas local podéis exportar las contraseñas, no el archivo propiamente de la base de datos entera de Kipas, sino solo contraseñas. Y lo metéis en volwarden. Volwarden también importa desde Excel. Quiero decir, desde donde tengáis contraseñas, intentar exportar e importarlo dentro. Y una vez lo tengáis organizado, probadlo. Y si os gusta ya podéis empezar a eliminar las contraseñas allí donde las podáis tener. ¿De acuerdo? En servicios de terceros o lo que queráis. Hasta aquí volwarden. ¿Vale? Vamos a... Voy a hacer un caso... Pues voy a crear algo. Para hacer luego la prueba. Me he preparado un Firefox en el que le instalaremos el volwarden. Yo, por ejemplo, lo que estáis viendo ahora es... Lo voy a hacer un pelín más grande. A lo mejor lo tendría que haber hecho al principio. Yo en mi navegador, el que estoy utilizando, ya lo tengo instalado. Porque obviamente es mi propia base de datos. Donde tengo, pues... Ya lo tengo integrado. Que ataca a mi volwarden con mi dominio. Y cuando voy a una página web donde tengo un usuario registrado. Pues ya me lo ofrece. Por ejemplo, si me voy a mis un writes. Ya fijaos que aquí aparecen cosas. Si me voy a Nginx y vengo aquí, pues me aparecen más cosas. Me aparecen todas las que tienen una relación con la IP. Me aparece, por ejemplo, Nginx, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el caso... Voy a hacer el caso práctico. Voy a... ¿Dónde me puedo registrar? Vamos a ver. A ver... Pues no lo sé. Ahora me he quedado un poco en blanco. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a parar... No, no puedo pararlo. Porque si paro esto... Bueno, pues... Vale, perfecto. Sí. Disculpad, ¿eh? Estos son las cosas del directo que siempre me pasan. Voy a crear una contraseña. Pero primero voy a instalarlo. Va. Vamos a instalar... Bitwarden. Vale. Cuando vayáis a los navegadores a instalar. No tenéis que buscar bulkwarden. Tenéis que instalar Bitwarden. ¿Vale? Es lo mismo que pasa con Nextcloud y Fileroom. Que Fileroom utiliza la aplicación de... 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 De Nextcloud. Pues aquí es lo mismo. Bulkwarden, que es la... Es la opción... Eh... Open Source auto-hosteada de... De Bitwarden. Utiliza... Sigue utilizando la aplicación de Bitwarden en... En... Tanto en dispositivos móviles... Como en... Como en navegadores. ¿Vale? Eh... No sé si puedo poner Firefox para buscar directamente el plugin. Plugin. Vale. Agregar a Firefox. En los principales navegadores os puedo decir que lo tenéis. Y en iPhone y Android pues ya sabéis que también. ¿Vale? Vale. Entonces ahora aquí lo tenemos. Bitwarden. Entonces, Bitwarden sabéis que es un servicio en la nube. Entonces, eh... Lo primero que os va a pedir es un correo electrónico y loguearos. No. Si ponéis aquí el correo electrónico os va a ir directamente a la base de datos de Bitwarden en la nube. El propio servicio de Bitwarden. Vosotros lo que tenéis que hacer es ir a ajustes y aquí poner vuestra URL del servidor. Es decir, vuestro Polkwarden. En este caso, cogeríamos esto de aquí. ¿Vale? Para que el login sí que lo haga aquí. URL entorno personalizado. Guardar. Yo es que soy muy sencillo. Vale. Y ahora sí. Que tenéis que poner vuestro correo. En este caso era test3. ArrobaTest.com Continuar. Y pongo la contraseña que yo le he definido. ¿Vale? Venga. Le damos aquí. ¡Pam! Ya lo tenemos. ¿Veis? Se ha logueado. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en el sitio correcto? Básicamente, pues porque yo no tengo cuenta en Bitwarden en la nube y me ha entrado. Entonces, lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, en Firefox, que no tengo nada guardado. Voy a venir a la IP de un write. Voy a poner mi usuario y contraseña. ¿Vale? Y lo primero que nos dice ya nos sale aquí. Perdonad esto. Vale. Nos avisa aquí ya Bitwarden. Debería recordar esta contraseña por ti. Le podemos decir nunca. Podemos seleccionar una carpeta. Si es que tenéis carpeta. Y le podéis dar a guardar. Yo le voy a dar así, guardar ahora. Entonces, este registro ya lo tenemos. Sencillo, fácil y para toda la familia. Si nos venimos aquí, a Vault Warden. Voy a, he refrescado para que tal. Vale. Como no lo hemos guardado, no hemos creado ninguna carpeta. Nos lo ha guardado aquí en la de sin carpeta. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Es la IP con el usuario. La contraseña estará dentro. Si yo creo una carpeta. Vamos a llamar la carpeta de cosas. Bueno. La voy a llamar personal. Voy a nombrar otra como empresa. Por hacer algo. Y lo voy a dejar así. Entonces, podéis mover los elementos. Si algún día lo habéis guardado donde no toca. ¿Vale? Le dais a los tres puntitos. Y tenéis diferentes opciones. ¿Vale? Podéis eliminar, clonar, adjuntos, iniciar, copiar, lo que sea. Mover a la organización. En este caso, no vamos a mover a la organización. Lo vamos a hacer desde el engranaje. Que es mover selección. Y lo vamos a pasar a... Digo, esto es de empresa. Pues venga, guardar. ¿Vale? Ahora en la carpeta. Sin carpeta no aparece. Y lo tenemos en empresa. ¿Vale? O sea, esta es la forma en como yo estoy trabajando actualmente. Estoy trabajando por carpetas. A pesar de que tengo cosas personales y de empresa. Porque por organizaciones se me hacía demasiado raro. No sé. No me he acabado de acostumbrar. Vosotros podéis hacerlo como queráis. ¿De acuerdo? No sé. Vamos a guardar alguna otra cosa. A ver. Esto lo voy a cerrar. Voy a guardar, pues, otro servidor. Si es que me da igual. 100, 65, 10. Que es Kratos. Voy a guardar. Esta contraseña. Le yara. Vale. De aquí. Veis que ahora no salen las carpetas. Voy a hacer una cosa. Le voy a dar. Esto tiene una opción. Que era de sincronizar. Que ahora la tengo que... Aquí. Estaba arriba del todo. Sincronizar caja fuerte. Vale. Perfecto. Esto es porque ya la teníamos abierta. Voy a ir para atrás. Voy a volver a entrar. Vale. Y ahora ya veis que está aquí. Ahora me la ha sincronizado. Lo he tenido que hacer manualmente. Pues, porque el navegador seguía abierto. Pero ya me aparecen las carpetas. Entonces, yo puedo seleccionar la carpeta que quiera. En este caso, ahora voy a seleccionar la de personal. Le voy a decir si guardar ahora. Vale. Si me voy a la de personal. Aquí todavía no aparece. Darle un segundito. Los navegadores es lo que tienen. Vale. En empresa tengo la 6530 de un OnRide. Y en personal tengo la 6510 de otro OnRide. Vale. Fácil, sencillo y para toda la familia. Vamos a pasar a ver la parte móvil. La parte móvil. Aquí tenéis mi teléfono. He estado mirando antes y se queda en negro. ¿Por qué? Porque Ballwarden lo tengo registrado. Lo tengo con 2FA. Que eso lo podéis configurar. En Users. No, en Users no era. Aquí. Email 2FA Settings. Vale. Si lo habilitáis podéis habilitar el 2FA para vuestros usuarios. Cosa que yo os recomiendo. Vale. De hecho en el mío. En este no lo voy a poner. Pero en el mío lo tengo con 2FA. Pues en el teléfono. Como lo tengo con 2FA. Y encima. Lo tengo con huella de actilar. La pantalla se queda en negro. No os puedo enseñar el Ballwarden por dentro. Bueno. En este caso Bitwarden. Perdón. Pero sí que os puedo enseñar. De conectarme en alguna página. Y que aparezca. Cómo aparece. Cómo se integra Bitwarden dentro del dispositivo. En este caso. ¿Qué puedo probar? Dejadme pensar un poquito. Juegos no. No me van. No me van a valer. YouTube. Yo creo que sí. Yo creo que no. Ah. Pues sí que lo tengo logueado. Bueno. No pasa nada. Vamos a. Cerrar la sesión. Ah no. Tengo que quitar la cuenta. Pues nada. No he dicho nada. Sigo pensando. Siempre se me escapan cosas. Por pensar. A ver. Ah. Esto me parece estupendo. Unify Network. Esto sí que puedo utilizarlo. Ah no. También va con huella. Cago en la leche. Ay. La web de Unify. No no. La acabo de abrir. Pero también la tengo con huella. Es lo que tiene la seguridad. Ah. No sé si puedo. A ver. Aquí. En la tienda de aplicaciones. Si puedo desloguearme. Cuenta. Cierra la sesión. Cierra la sesión. Vale. Identifícate. Vale. ¿Qué ha pasado aquí ahora? Se ha quedado en negro. Ah. Tampoco puedo. También se me ha abierto. Ay que lacra. Por favor. A ver. Voy a abrir el navegador. Y voy a intentar aquí en un write. A ver. Pues mira. Al final sí. Era con un write. La mejor opción. En fin. Bueno. Aquí donde veis. Ahora no está el usuario de la contraseña. Y aquí. En el espacio que queda justo encima del teclado. Que es donde normalmente os aparecen las recomendaciones de lo que tenéis que escribir y demás. Aparecen estas cositas que son de Bitwarden. Vale. Que son las diferentes opciones que yo tengo para meterle a... De contraseña. Vale. Puedo ir directamente a Bitwarden. Que si le doy aquí ya os digo que se os va a quedar en negro. Vale. O puedo seleccionar directamente. Que esto le dais con el dedito. Y os lo pone. Pam. Así. Tal cual. Vale. Le dais a iniciar sesión. Y maravillas. Ya tenemos. Ya tenemos el login hecho. Vale. No puedo ampliar mucho más el teléfono. Porque no puedo. Vale. Pero lo habéis visto. ¿No? Voy a probar con otro. No sé qué es esto. No. Engines mejor que no. Este otro. Un write. Vale. Voy a hacer una cosa. A ver si así lo veis mejor. Vale. Lo voy a poner en apaisado. Que así. Si esto me deja estirarlo. Lo vais a ver divinamente. Le doy a nombre de usuario. Clico encima. Y aquí lo veis. Vale. Ya estáis viendo todas las opciones. Vale. Picáis sobre vuestra opción. Y ya os lo pone. Sin más. Vale. Así de fácil es como funciona. Y esto funciona en el navegador. En aplicaciones. Lo que pasa es que se quedan en negro. Porque las aplicaciones muchas veces abren portales de autenticación en otras aplicaciones. O funcionan con huella dactilar. Y entonces en la pantalla de aquí en el ordenador se queda en negra. Yo en el móvil sí que la veo. Pero vosotros lo veis en negro. Pero exactamente igual. Allí donde hay un teclado. Os aparecerán todas las opciones. Todas las opciones de todas las contraseñas que tengáis. Solo tenéis que seleccionar la correcta e indicada. Vale. Entonces. He acabado. Creo que no me dejo nada. Así que doy paso a las preguntas. Que podéis tener. Y miramos de resolverlas como siempre.